8 de la mañana, 50 minutos, todos los ciudadanos, ¿no? Todos, absolutamente todos, podemos realizar nuestras solicitudes de acceso a la información pública a las diferentes instituciones y por transparencia, pues se nos debe dar una respuesta con la información que solicitamos. Y esto fue lo que RPP hizo a Palacio de Gobierno. Solicitó la lista de visitantes en la vivienda en el pasaje Zarratea-Breña, donde el señor presidente de la República, pues, ha despachado y ha asistido en algunas ocasiones. La respuesta llegó de manera oficial y, finalmente, lo que indica el secretario general, Carlos Ernesto Jaico Carranza, es que dicha lista no existe. Es legal y materialmente imposible proporcionar la información requerida. ¿Cuáles son las implicancias legales que tiene esta respuesta en la investigación preliminar que está realizando la Fiscalía? Sabemos que en todo lo que es investigar, que el sujeto de investigación sea el presidente de la República, pues, ha quedado suspendido, pero sí se puede ir investigando por otros lados. Se lo preguntamos a la doctora Romy Chan, abogada penalista. Doctora Chan, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo que pasa es que yo creo que la información inicial que se dio no fue una información del todo clara, ¿no? Porque lo que se dijo es que se iba a entregar una lista, pero no se especificó que iba a ser la lista tanto de las visitas de Palacio de Gobierno como también las visitas de la Casa de Breña. Simplemente se mencionó que se iba a entregar la lista de personas. Y yo creo que, utilizando ese juego de palabras, es que ahora, frente a una pregunta directa, frente a una pregunta que ya no puede evadirse, no tienen más que poder explicar que en verdad no existe lista en la Casa de Breña. Y eso tiene una explicación. Es porque el presidente de la República no debería aceptar visitas oficiales o vinculadas con el desempeño de sus funciones en un lugar distinto al lugar oficial. Por eso mismo es que, de alguna manera, ese subrepticio que se realizó, además, en altas horas de la noche, es lo que genera esta sospecha por parte del Ministerio Público de que algo irregular podría estar ocurriendo en ese lugar. Señora Chan, buenos días. Se nos ha contestado, oficialmente, como lo ha recordado Mabel Huertas, que no se puede ni legal ni materialmente. Yo quisiera que nos explique cuál es este impedimento legal para que se haga, como en algún momento prometió la primera ministra, un ejercicio de memoria, si no hay otra documentación, para reconstruir quiénes son las personas que han tenido contacto con el presidente de la República. Ahí, porque lamentablemente sabemos que algunas de esas personas estaban vinculadas a contratos y mercados públicos como el Estado. No se trata, naturalmente, de inmiscuirnos en la vida privada del señor Castillo, pero sí de saber bajo qué condiciones hay quienes se están enriqueciendo en nuestro país a espaldas de la opinión pública y violando los principios de transparencia. En suma, ¿por qué se puede afirmar, como ha hecho el Secretario General, que es legalmente imposible y materialmente imposible? Bueno, definitivamente no es ni legal, yo creo, ni materialmente imposible, en realidad. Porque, a ver, no hay ningún impedimento legal que impida este ejercicio de memoria que claramente, con voluntad, se podría hacer. A mí me parece que cuando el Secretario General está dando su respuesta, lo está haciendo en realidad a la luz de lo que las normas lo obligan a él a realizar en su cargo. Entonces, claro, legalmente las normas no lo obligan a él a llevar un registro de visita fuera de los lugares oficiales del Palacio de Gobierno. Lo que dicho sea de paso, el presidente de la República sabía, porque ya Contraloría le había indicado ello. Entonces, claro, él dice, legalmente no me corresponde, porque yo no tengo la obligación de llevar ese registro. Pero lo que no significa, tampoco eso, es que haya una prohibición, alguna ley, que impida que con buena voluntad, haciendo ese ejercicio de memoria, con el presidente de la República, que obviamente es el único que podría decir con quien se reunió, es que se pueda llegar a hacer una relación de personas. Y por eso tampoco es materialmente imposible. Lo que pasa es que yo creo que simplemente no se quiere proporcionar la información con un tema de transparencia, y creo que no se quiere desde el momento en el que las reuniones son incluso a altas horas de la noche, con el gorrito que no calza, y varios otros elementos que hacen presumir a la Fiscalía de la existencia de irregularidades. Doctor Acham, buenos días. Esta situación que nos ha explicado Mabel, y sobre todo otras que se han presentado, que de alguna manera tienen que ver con la falta de transparencia de parte de los estamentos del Ejecutivo. Hace poco, nada más, por ejemplo, se rechazó o se declaró imprescindible un habeas corpus, presentado por el abogado del presidente contra la fiscal Nora Córdoba, por determinados motivos. Entonces, ¿todo este conjunto de situaciones que he mencionado pueden de alguna manera justificar una medida mucho más radical de parte del Ministerio Público? Por ejemplo, allanamientos, ya sea en la Casa de Zaratea o en el propio Palacio de Gobierno para tener la documentación necesaria y transparentar esta información, ¿cree usted se justificaría ya? Yo creo que sí, plenamente, ¿no? Y es más, como muy bien lo indicaba Mabel al inicio, hay que recordar que aquí el presidente de la República no es la única persona que podría ser investigada. Están las personas a su alrededor, y respecto de ellos, la investigación no la lleva a cabo la fiscal de la Nación. La investigación no está suspendida. Está plenamente activa y la tiene la fiscal Nora Córdoba y sus adjuntos en el despacho, como es el doctor Miranda. Ellos definitivamente pueden tomar acciones, pueden pedir al Poder Judicial medidas no orientadas, ojo, como lo ha dicho el abogado del presidente, a vulnerar su intimidad, a ir contra su derecho a la inviolabilidad de domicilio, a ingresar a los ambientes privados que habita el presidente y su familia. Eso definitivamente es algo que nunca ha mencionado la fiscalía, por lo menos de manera pública. Lo que se busca es ingresar a las instalaciones donde funcionaban las oficinas oficiales, donde están los registros, donde se encontró el dinero, y eso está plenamente... ¿Deberían hacerlo ya? Yo creo que sí. Es más, yo me imagino que la fiscalía ha estado pidiéndole al Poder Judicial que se autoricen estas medidas. Lo que pasa es que una cosa es la diligencia de exhibición de documentos, donde la fiscalía puede actuar sin permiso del Poder Judicial, pero ya una orden de allanamiento que implica un deserraje, en caso Palacio no autorice el ingreso, sí tiene que hacerse con una orden judicial. Señora Chac, en su respuesta, el señor Jaico, secretario general de la presidencia, entre los argumentos, y no el único que da, es que el cuerpo policial especializado en la seguridad del jefe de Estado no está capacitado para elaborar listas. ¿Pero acaso es el único órgano del Estado que puede hacerlo? ¿Por qué tiene que vincular a la policía cuando se les está solicitando una información de carácter totalmente civil? A mí me sorprende un poco este agregado que han hecho ahí en la parte final de la respuesta, porque pareciera como que se estuvieran adelantando a indicar que no le vayan a preguntar a los miembros de la seguridad del presidente, porque por si acaso ellos tampoco tienen por qué anotar la información. Justamente buscando que no se realice este ejercicio de memoria para poder hacer una reconstrucción en aras al principio de transparencia. Y ahí yo sí creo que la Fiscalía está totalmente facultada para llamar a los efectivos policiales y preguntarles como testigos. Porque claro, ellos no tienen la obligación dentro de sus funciones de anotar con quién el presidente se va reuniendo. Por supuesto que no. Pero claro que lo recuerdan si es que la persona o el personaje era conocido o ha salido ahora en medios producto de estas investigaciones periodísticas. ¿Y cuánto de esta situación alcanza la primera ministra, Mirta Vázquez? Ella el primero de diciembre del año pasado dijo que por transparencia se presentará la lista. Lo prometió. Luego el 12 de diciembre dijo, ya se envió la lista de visitantes a la Casa de Zaratea, a la Procuraduría General de la República. Hay que mandar a la lista a quien corresponde, a la Procuraduría, a la Contraloría, etc. Y bueno, y dijo también que como era un tema de una investigación, se debía guardar la reserva. Pero esto no se está ajustando a la realidad, porque lo que nos dice Palacio de Gobierno es que esa lista no existe. ¿Cómo involucra esto a la primera ministra? Lo que pasa es que yo creo que ha habido una confusión de roles que se ha dado no solamente desde la primera ministra, sino también desde el ministro de Justicia. El ejercer un cargo como funcionario público en la dirección, en la gestión del país como premier, como ministro, implica dirigir el país. No implica hacer una defensa al presidente de la República. Yo creo que ahí ha estado el error de parte de la premier. Ella ha tratado de justificar algo que no le correspondía hacer y por eso ha cometido esta falta. Bueno, muchas gracias por sus explicaciones sobre el contexto jurídico en que se nos ha producido el rechazo a proporcionar la lista de las personas con las que se ha reunido el presidente de la República en el domicilio de Zaratea, en Breña. Que tengan muy buenos días, doctora Romy Chang. Son las nueve en punto, hora de los titulares y los anunciantes de RPP. Regresamos inmediatamente después.